¡Hey chicos! Este es el último vídeo de la comparación de las películas contra el manga. Es solo el acto 60 y es el acto final, porque hay muchas cosas que quiero mencionar y quiero enfocarme en lo poco que hay de Haruka y Michiru como en los primeros vídeos. Así que, comencemos. Como es el último acto, me salté la aparición de Sailor Cosmos, del caos y la batalla de Sailor Moon contra Sailor Galaxia. Aquí iniciamos cuando Sailor Moon salta al caldero. Lo primero que noté es que en la película no se ven las hadas de Sailor Moon como lo vemos en el manga. La imagen de las chicas está separada por Inner Sea Outhers y vi algunas diferencias, por ejemplo, en la película vemos el lugar donde recuerda la imagen, con Michiru en el manga se ve de blanco, pensaba que era un vestido y en la película se ve con una blusa oscura y la falda blanca y con Setsuna tampoco se notaba que tuviera un pantalón negro en el manga y bueno, toda esta imagen se ve más de cerca en el manga. Darien se ve del lado contrario, Saturno y la princesa Kakyo están bien, al igual que los diálogos. Esta parte es diferente pero me gustan ambas, en el manga Sailor Moon parece que pisa algo negro, podemos ver su imagen completa con plumas a su alrededor, mientras pide ayuda, pero en la película se ve su luna en la frente y vemos cómo se adentra más al caldero, por eso me gustan ambas versiones. La versión de la película se ve mejor la destrucción y como se ve, con la Sailor Cuarteto su cristal sale volando muy rápido, cuando en el manga pasan un rato con su cristal afuera antes de ir con Sailor Moon, y el acercamiento se lo hacen a Vez Vez en lugar de a Cere Cere, y bueno, a Sailor Moon le quitaron sus partes con las plumas y sus acercamientos, pero me gusta cómo se ve que cae. La destrucción del caos es sin duda mucho mejor en la película, pues en el manga solo son dos imágenes y están muy oscuras, en la película vemos cómo se limpia o ilumina la galaxia después del ataque de Sailor Moon, y en la parte donde desaparece ella creo que en las dos versiones se ve bien, en el manga la vemos de lejos y en la película se ve su brazo cuando se desvanece. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las partes de Serena mientras despierta dentro del caldero son iguales al manga, algunas imágenes están al revés. Hay unas cosas nuevas con Darien, se dan el abrazo que no lo vemos en el manga y tienen un momento solos donde Serena llora. Cuando llegan las chicas, tanto en el manga como en la película, es igual la parte de Serena que está viendo de frente mientras les da el abrazo a Darien. Lo único diferente es que la imagen de ella se voltea, la voltearon, pero con las chicas la imagen de ellas es lo interesante, pues en el manga vemos a Haruka, Michiru, Jotaru, Mina, Rei, Amy, Makoto y Setsuna en ese orden. En la película Setsuna, ahora sí está con la Souther, con Haruka y Michiru, noté unos pequeños cambios. En el manga vemos a Haruka sonriendo y tiene los brazos completamente estirados, un poco detrás de Michiru, o al menos a la misma altura. Y a Michiru con las manos entrelazadas cerca de su boca, alegrándose de ver a Serena. En la película a Haruka la notamos corriendo un poco más adelante de Michiru, la cual también está corriendo, por lo tanto sus brazos están flexionados. Me gusta que las chicas corran por Serena, pero que Haruka se vea adelantada a Michiru, no. Darien besando la mano de Serena es muy buena en la película porque se ve que lleva el anillo y en el manga no se ve que lo use. Esta imagen de las chicas de espaldas no está en el manga y me gustó que la pusieran en la película, pues podemos ver que Haruka está abrazando a Michiru por la cintura. También podemos ver un poco de Reinako y Hotaru y Setsuna juntas, pero sí fue notoria la separación de Makoto y Amy. Gracias por ver el video. Las imágenes siguientes tienen algunos cambios al manga, agregan partes donde Serena les contesta y eso es bueno, pero en la parte de Haruka y Michiru lo distinto es que en el manga se nota más a Michiru. Con Setsuna y Hotaru, Setsuna tiene la mano extendida Serena y se ve que están con Amy y Makoto. En la película las separan, aparte alcanzamos a ver un poco a Haruka. Y con Amy y Makoto vemos como esta última tiene sus manos en los hombros de Amy y en el manga están separadas. Ahora con la partida de Rini es igual al manga. Solo hay una imagen volteada, incluso añaden la imagen de Rini alejándose, que eso no lo vemos en el manga, y a Darien acercándose a Serena. De nuevo vemos a las chicas corriendo, ahora Serena se les une para abrazarse. La imagen siguiente es igual al manga, pero con Haruka y Michiru noté un ligero cambio. En Michiru, aunque en el manga y en la película se ve que abraza el brazo de Haruka, la está agarrando, se ve más humano en el manga que en la película. Gracias por ver el video. La llegada de la Guardiana Cosmos se ve mucho mejor en la película que en el manga. agregaron más cosas de ella. En cuanto a la historia del nacimiento de la princesa Serenity, es mejor en el manga, pues vemos una pequeña imagen de la reina con la princesa de bebé. Y en la película no nos muestra nada de eso, en cambio sale el final de la princesa Serenity, hasta su reencuentro siendo ya Serena y Darien. Diciendo cosas diferentes al manga, pues sigue hablando de la reina Serenity en el manga, y en la película está hablando con Serena directamente. Cuando la Guardiana le pregunta a Serena si quiere volver a reencarnar o regresar a su vida normal, en la película se ve a todas las chicas, y me gusta que muestran una imagen de cómo sería cuando no se conocían las chicas y Darien. En el manga, primero que nada, la Guardiana ni siquiera le hace la pregunta, ya sabe que Serena quiere irse en su forma original, regresar a su vida normal y solo se enfoca en Serena, no se ven los demás. Y al final, cuando Serena dice que quiere regresar a su vida normal, hay unos cambios en la imagen donde se ven todos. En el manga, Darien está detrás de Serena, en la película se ve con Jotaru más atrás, Rei y Mina están del otro lado, en lugar de con Amy Makoto, Jotaru también está del lado equivocado, lo único bueno es ver la cercanía de Haruka y Michiru, que también incluyen a Setsuna, pues en el manga, Setsuna está del lado de Michiru, y no se alcanza a ver si toca a Michiru, en la película Setsuna está tocando el brazo de Haruka. ¡Sus! 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 ¡Caos! De nuevo hay algunos cambios Serena no se cubre la cara después del poder de la guardiana cosmos Como en el manga Cuando son encerrados en una especie como de burbuja En el manga vemos que son separadas Haruka, Michiru y Setsuna Ellas están en su propia burbuja En la película solo hay una Y se encuentran todos juntos Pero vemos a Haruka y a Michiru abrazadas ¡Suscríbete al canal! En la película agrega muchas cosas más De la guardiana cosmos Como la llegada de las chicas a la tierra Cosas que no existen en el manga Atraviesan el sistema solar en su forma de Sailor Crystal Antes de llegar a la tierra Serena con las alas aparece brevemente Y como cae en la ciudad En forma de estrellas fugaces ¡Muchir! 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 ¡Sinغa! ¡Sinغa, je ricord дai cuenta! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Nan demo! ¿Oh? ¿Singo? Usagi, ¿nani shite'ndo? ¡Utari tomo! ¡Gohan de kiteruwa yo! ¡Papa! ¡Mama! ¡Oh! ¡Hara hetta! Usagi mo haayaku haeri nasai ¡Uah! ¡Oh! 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 ¡Uah! ¡Luna! Usagi-chan, o kaeiri nasai ¡Nan! ¡Tadaiwa! Esta es de las mejores escenas extras Cuando Serena llega a su casa Podemos ver esta escena con su hermano Que me recuerda el primer episodio de Sailor Moon Y también vemos de nuevo a su familia Que en el manga no sabemos más de ellos Así que es algo bueno que lo hayan agregado Ya en esta última película ¡Nan! ¡Oh! ¡Oh! Ya en estas últimas escenas hay algunos cambios, en el manga Serena está dormida mientras Darien la ve, después la besa, en la película vemos que Serena despierta como lo había hecho durante las películas, toda exaltada, eso no se ve en el manga, y después Darien la besa, eso está al revés de como está en el manga, los diálogos son los mismos, la parte donde Serena imagina Tokio de cristal me gusta, pues es una visión, después cambia la torre de Tokio, eso no se ve en el manga. Cuando Serena voltea a ver a Darien en el manga alcanzó a ver el anillo en la película No, y siguiendo el manga primero toca la cara de Darien, después levanta el dedo, en la película lo pusieron al revés, primero hace la seña del dedo y toca su cara, que lo mantiene un rato dando imágenes que no se ven en el manga. El beso es igual, me gusta. Me gustó el cambio de escena, pero aquí noté cosas diferentes, en el manga el velo de Serena tiene como encaje, en la capilla o iglesia atrás se nota la cruz, en la película Serena tiene un velo más simple y no vemos nada religioso. Nos muestra la llegada de la luz, la cual indica la llegada de Rini, las imágenes están al revés, en la película sentí que Darien se dio cuenta de esa luz, en el manga solo le pregunta a Serena por qué se sorprendió, cuando Serena dice que siente una estrella naciendo dentro de ella, en el manga se ven tomados de las manos, mientras que en la película enfocan a Serena. Y mientras dice que pronto nacerá su hija, en el manga se ve un fondo como de burbujas, y aquí en la película nos muestran más el lugar de su boda. ¡Gracias! Lo diferente en su vestuario, aparte del velo, son sus aretes, en la película son cuatro perlas, también lleva guantes, en el manga no, pues podemos ver su anillo, mientras que el traje de Darien es igual al manga, esto se nota más en su beso final. Podemos ver a Serena corriendo con las chicas, es casi parecida al manga, solo porque Setsuna tiene el pelo suelto y Haruka no está abrazando a Michiru. Darien cubriéndose los ojos no se ven en manga, y esa imagen final de Serena con las chicas, Serena no saluda a Darien, y de nuevo Haruka está atrás de Michiru y no la abraza como en el manga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!